Hola, muy buenas señores, que te lo encontréis, que te lo encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Toda la culpa la tiene esto Toda, toda, toda la culpa la tiene esto Que un videojuego, como el Returnal, que es un videojuego entre lo indie y un videojuego A Esos son los costes de producción que tiene realmente el Returnal El problema y la culpa es que Playstation, Sony, como no tienen contenido realmente triple A Te lo ponen a 80 napos Te lo venden a 80 napos Ese es el gran, gran problema Yo no voy a ser tan mediocre, tan necio Como para decir que el Sifu, un videojuego de artes marciales Que ha aparecido para Playstation 5, Playstation 4 y PC Yo no voy a ser tan necio y tan mediocre como para decir que es un videojuego malo Porque no lo es Yo no voy a ser tan necio como para decir que sus gráficos son nauseabundos Realmente no lo son Yo no voy a decir nada malo realmente Sobre el videojuego Que es muy disfrutable Que está muy bien Que tiene una jugabilidad muy buena Unas animaciones que me han encantado El sistema de lucha está chulísimo Está muy muy chulo Y con una especie de beta nap en 3D Con algo más de profundidad Pero es realmente así Está muy muy bien Y luego con una premisa, oye, interesante Te puede llamar la atención, la curiosidad Es de que cada vez que te matan Envejeces Envejeces pero te haces a la misma vez Más fuerte o al menos más que más fuerte Que tienes más poderes Bueno, es interesante la premisa Es interesante el argumento Bueno, no está mal Como idea Y plasmarla Es una idea valiente Bien ¿Cuál es el problema? Como acabo de repetir Como acabo de decir Y voy a repetir, perdón Esto Esto Y también hay otro problema Un videojuego que se llama Pokémon Arceus El Pokémon Arceus ha sido despellejado por cierto sector Que ahora se atreve A poner al Sifu Como el mejor videojuego de todos los tiempos En ciertas páginas web Como por ejemplo Vandal Le han dado al Sifu Un 8 con 8 Un 8 con 8 Y en páginas como por ejemplo Vaya a verlo aquí Vida Extra Pone análisis de Sifu El primer firme candidato a goti De 2022 También es el juego que me ha provocado una tendinitis Firme candidato a goti El Sifu Me parece que se nos está yendo de las manos Si el Sifu Es firme candidato a goti 2022 Es que ya el Pokémon Arceus Es oficialmente El goti de 2022 Se nos está yendo de las manos ¿Y por qué digo que se nos está yendo de las manos? Por dos motivos Por varios motivos En realidad hay más de dos motivos Por varios motivos Simplemente que no Que no hay contestación para ello Uno de ellos Es que el Sifu Como ya estáis viendo aquí Sifu Playstation 5 4K 60 frames HDR gameplay Full game Juego entero Una hora y 54 minutos Con las cinemáticas incluidas Con las cinemáticas incluidas Una hora 54 minutos Y no va en plan speedrun El que ha hecho este gameplay No va en ese plan Ha muerto varias veces Y está jugándolo como se debe jugar Y el juego le ha durado Una hora Y 54 minutos En pasárselo Y hacedme caso que este No lo va a volver a tocar en su vida No lo va a volver a rejugar Una hora y 54 minutos ¿Cuál es el problema de todo esto? Una hora y 54 minutos En una Playstation 5 No estamos hablando de una Nintendo Switch En una Playstation 5 Esto es gráfico Esto es gráfico Tú te has comprado una Playstation 5 Para estos gráficos Fíjate el suelo Fíjate por aquí las plantitas Fíjate por aquí Porque Esa era La increíble Profundidad de argumentario Contra el Pokémon Arceus Los gráficos Diciendo que Comparado Con un Zelda abrazado de Wild La verdad es que el Pokémon Arceus Los gráficos son basura Muy que basura que Pokémon Arceus Y entonces han querido generar un debate Una especie de despellejamiento Público Contra el Pokémon Arceus Y estos gráficos Los vas a comparar con un God of War Los vas a comparar con un Horizon Realmente la idea Como podéis ustedes comprobar Es estúpida ¿Verdad? Es muy estúpida Pero en este caso Es bastante más acertado Y os voy a decir el porqué Esta es la calidad gráfica Que tiene el videojuego Luego hay Apartado artístico Que es muy bonito Pero esta es realmente La producción Que tiene el videojuego Este videojuego Se mire por donde se mire Es un videojuego Indie Este videojuego Un videojuego Indie Por los costes de producción Que tiene Tal cual El Returnal está Entre lo Indie Y el A Esta es directamente Indie Para hacer una producción De Playstation 5 Sobre todo está Está enfocado A la Playstation 5 Aunque también haya salido En PC Y en Playstation 4 Esta es la producción Que hay ¿Cuál es el problema De todo esto? Hombre El problema De todo esto Es que la gente Que está diciendo Que este videojuego Es candidato a GOTY La gente Que le ha dado Un 8 con 8 La gente Que está diciendo Que este videojuego Es la pera limonera Toda esta gente Lo ha conseguido Este videojuego De dos maneras Y esto se acerca Peligrosamente A la época De Playstation 1 Playstation 2 Han conseguido Este videojuego De dos maneras Una Porque se lo han facilitado La compañía Que ha realizado El videojuego Se lo ha facilitado En una copia digital De manera gratuita Para las páginas web O para youtubers De un determinado peso Por lo tanto El factor calidad-precio Se pierde El factor precio Se pierde por completo Y el resto de personas A las cuales No se le ha facilitado La copia digital Absolutamente Todo el mundo Yo lo digo tal cual Todo el mundo Que en estos momentos Está hablando en Twitter Y en las redes sociales Está hablando maravillas Sobre el Sifu Todo el mundo Lo está jugando pirata Todo el mundo Lo está jugando pirata En PC O en la Playstation 4 Que la tienen Pirateada No se han gastado Ni un solo euro En el Sifu Pero ni uno solo Todo y cada uno De ellos Lo están jugando Pirata A mí me hace mucha gracia Esta actitud Muchas gracias A esta altura De la película Que todavía Los piperos Se empecinen Se enroquen En ser piperos Y por lo tanto En seguir Pirateando Si tanto os gusta Este juego Que realmente Es muy disfrutable Es cortito Dura una hora Hay 54 minutos Pero si realmente Os gusta Si realmente Os atrae Y sobre todo Si realmente Vais a presumir de él Tened un poco De vergüenza En esta vida Y al menos Pagad Por él Hacedle ese favor A los que han realizado El videojuego No ese favor Sino haced Ese acto De justicia No seáis Unos sinvergüenza Y unos caraduras Aprovechaos No aprovechéis De su trabajo Sobre todo No presumáis De lo que es Un gran videojuego Cuando claramente Sois una especie De chupópteros Que lo estáis jugando Gratis Pirata No lo hagáis No volváis A esa época oscura De la Playstation 2 Si es posible ¿Por qué estoy diciendo Todo esto? Hay una cosa En el Sifu Que es Absolutamente Indefendible Que es Absolutamente Despreciable Hay una cosa En el Sifu Que es tremenda ¿Cuál es? O estáis diciendo ¿Tiene que ver Con el videojuego en sí? No El videojuego Como digo Está muy bien Es disfrutable Sin perder la cabeza ¿Eh? A duración De una hora Y 54 minutos No descubre Precisamente Nada Los costes De producción No son tan Luego La banda sonora Está bien Tampoco hay que perder la cabeza El apartado artístico Está bien Tampoco es para perder la cabeza La historia Bueno, es interesante Tampoco es para perder la cabeza Es un videojuego Que está muy bien Ya está Disfrutable Bien Divertido Está bien ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema de todo esto? Hombre, el problema de todo esto Es esto El problema de todo esto Es esto El problema de todo esto Es esto Que es de lo que no se habla Y de lo que me quedo yo flipando Que esta gente tenga La santa desvergüenza De meterse con el Game Pass De meterse con Xbox De meterse con Halo Infinite Con Forza Horizon 5 De meterse con el Pokémon Arceus Que es más barato El Pokémon Arceus Es más barato que esto 50 euros en la Playstation Store 50 euros Vosotros creéis Que alguno de los que están Hablando maravillas De este videojuego Se lo ha pillado por 50 euros Pero ni soñando Pero ni soñando Ni uno Ni uno Y este videojuego Oficialmente un videojuego Indie Un videojuego Indie Con esos costes de producción Que tanto se metieron Con Pokémon Arceus Tanto se quieren meter Con Game Freak Este videojuego De Playstation 5 Que te ha gastado 500 eurazos Para estos costes de producción Un Indie Para que te sablen Para que te cueste 50 napos Y por eso decía Que el problema Lo tiene todo esto Esto Y que me vengan ahora Esta gentuza Esta gentuza Que tienen que tener La boca tapada Porque le están jugando Pirata al Sifu Que me vengan con chorradas Diciendo que el Sifu Que no Es que es candidato No es que el Sifu Es que el Sifu La mayoría de ellos Lo están jugando pirata Y los que no lo están jugando pirata Es porque Les han facilitado Una copia digital Gratuita La misma compañía O Sony directamente Este videojuego Por 50 napos No se lo ha pillado Prácticamente nadie Prácticamente nadie Ni se lo va a pillar Nadie La mayoría de los comentarios Os los voy diciendo Ya lo sabéis Que es lo que están diciendo Los piperos en los foros Lo sabéis vosotros Ya lo jugaré Cuando se rebaje un poco Menuda maravilla De año De la Playstation 5 Que pinta Ya lo jugaré Me lo dejo apuntado Vale Ergo Traducción No me voy a gastar Ni un euro En este videojuego Intentaré primero Piratearlo Y si no lo puedo piratear Directamente Jamás lo jugaré Jamás Pero voy a presumir En los foros De este videojuego Es una actitud infantil La típica actitud infantil Pipera Y luego si compara El contexto La situación del Shifu Con la situación Del Pokémon Arceus Pues mira Es que La comunidad tóxica Ya sabemos cual es La comunidad tóxica Es que realmente Es la gente Que está diciendo Maravillas sobre el Shifu Y que no tiene en cuenta Su calidad-precio Que la gente Que intenta ser legal Y que intenta ir Comprarse los videojuegos Como es lógico Que le estáis Recomendando el Shifu Por 50 euros Un videojuego Que dura una hora Y 54 minutos Que tiene estos costes De producción En la Play 5 Por 50 napos Por 50 napos Vosotros no Esto está muy feo Le estáis engañando A la gente Le estáis engañando A la gente Y que luego tengáis La vergüenza Que en Amazon Está el Pokémon Arceus A 47 En Amazon Pokémon Arceus A 47 euros De loco Lo que me ha costado A mi Te sale en Amazon Menos oficialmente Que este videojuego Aquí hay como Pequeños descuentos Y tal El precio oficial Es este El de arriba Pokémon Arceus Le puede echar Decenas Y decenas Y decenas De ahora Por supuesto Te puedes ir A más de la centena Si quieres realizar Toda la Pokédex Todo Todo lo que tiene Por hacer El Pokémon Arceus Y en todo momento Es adictivo En todo momento Es divertido El Pokémon Arceus Y la experiencia De juego Es genial En cuanto a calidad Precio Al haber pagado Está ciertamente El videojuego La sensación Es buenísima Aquí tú Estás intentando Convencer a alguien De que pague 50 napos Por un videojuego De Playstation 5 Que es un videojuego Indie Indie Te has comprado La Play 5 Para jugar videojuego Indie ¿Verdad? Es un videojuego Indie Por 50 euros Me parece Que no hemos vuelto Loco Y por un videojuego Que dura Una hora y 54 minutos Que se atrevan A meterse Con el Game Pass Que dicen Que en el Game Pass Hay muchos videojuegos Indie Que se atrevan A meterse Con el Pokémon Arceus Por su gráfico Porque la Nintendo Switch Ya ha tenido Otros videojuegos Con mejores gráficos Que el Pokémon Arceus Y la Playstation 5 Prácticamente Todo su catálogo Es mejor gráficamente En el apartado técnico Que el Shifu Porque el Shifu Es un videojuego Indie Pero que te lo ponen El problema de todo esto Es que te lo ponen A 50 napos Shifu Sería el típico videojuego Que forma parte De una de las semanas Del Game Pass Que entra en el Game Pass Y por eso Nos gusta tanto El Game Pass Es el típico videojuego Que en un momento dado Te lo ponen Junto con otros 8 Junto con otros 8 En el Game Pass El típico Y que ahora haya gente Echándole el culete Chiribitas Pepsi Cola Subiéndose por las paredes Exagerando Las calidades incuestionables Que tiene este videojuego Pero exagerándolas Hasta Decir que es un candidato a Goti Pero de que vais Y que cuesta 50 napos Y que porque cuesta 50 napos Todo el mundo Lo está jugando pirata Hombre No hombre no Pero en lugar Sony Le está haciendo Un flaco favor A todos estos estudios De desarrollo pequeños Inflando los precios De la manera Que lo está inflando Ese es El verdadero debate ¿Cómo es posible Que Sony Esté inflando Los precios Sin ninguna explicación Vosotros me podéis Explicar a mí Tan sencillo Terminamos con esto Resumiendo Explicadme a mí Por qué el SIFU Vale 50 napos Explicadmelo Y luego me tenéis que explicar Por qué el Returnal Vale 80 Me lo tenéis que explicar Explicadmelo Hay algún argumento sólido Hay alguna clase de Por qué cuesta El Returnal 80 Y el SIFU 50 Un videojuego De estas características El SIFU De estas características Tal cual De salida De lanzamiento 20 euros 20 euros Típico videojuego Que te cuesta 20 euros Si se te quiere ir la olla Y quieres ir más allá 30 30 Y ya no estamos pasando bastante 30 SIFU Un videojuego que dura 1 hora y 54 minutos Con estos niveles de producción Como viendo aquí Estos son los niveles de producción Con estos niveles de producción A 50 napos A vosotros se os ha ido la olla A vosotros se os ha ido Completamente la cabeza Es un videojuego Como digo Muy disfrutable Que está muy bien Es divertido Tiene los fallos De un videojuego indie No solo estamos hablando ya Del terminado De la producción Este nivel gráfico Es la Playstation 5 No es la Nintendo Switch En la Playstation 5 No estamos hablando de este No, no, no Es que tiene los típicos fallos Pues de un videojuego indie Pequeños fallos Como por ejemplo Los típicos cuerpos Que atraviesan Hojas O que atraviesan Muebles O que atraviesan Digamos que la física No son las mejores del mundo Digamos que el pulido Del videojuego No es el mejor del mundo Aún así Es muy disfrutable Por supuesto No voy a ser un necio mediocre Como para meterme Con el Pokémon Arceus Que estáis haciendo el ridículo Que habéis hecho el ridículo Con el Pokémon Arceus Que habéis hecho el ridículo Metiendo tan solo una vez Con el Game Pass Y que me vengáis vosotros mismos Sin vergüenza A decir que el Sifu Es candidato a GOTY O que es la leche O que es un 8 con 8 O que es una maravilla El Sifu Para Playstation 5 Esto Por 50 napos Que dura una hora y 54 minutos ¿De qué vais, hombre? ¿Pero de qué vais, hombre? ¿Pero de qué vais? ¿A quién pretendéis engañar? ¿A quién pretendéis engañar? ¿A quién pretendéis engañar? Que todos lo estáis jugando pirata ¿A qué, a qué? Es que de verdad Yo de verdad Yo de verdad Es que flipas 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 En fin Que vosotros lo paséis Muy, muy bien Con los videojuegos Y en realidad Este video No es un ataque Al Sifu Porque como digo Está bien el videojuego Está bien No es un ataque Es un ataque Por supuesto A Sony A los precios Sin sentido Que está poniendo Sony A los videojuegos Y a una defensa Al Game Pass Y a una defensa Al Pokémon Arceu ¿Te estás metiendo Con los gráficos De Pokémon Arceu? ¿Vas en serio? ¿Y me estás diciendo Que este videojuego Es una maravilla? Pero va en serio Pero va en serio Pero va en serio Yo quito el factor gráfico Si este videojuego Costase 20 euros Y se catalogase Como un videojuego indie Pero es que Encima me lo están Queriendo vender Como algo Que va más allá Pues hijo mío Como te pongas En esa tesitura Como te pongas En la tesitura De que este videojuego No es indie Sino que es un AAA O un AA Y te pongas La tesitura De que lo pone Al mismo nivel De otro videojuego Pues entonces Ya sí que es verdad Que voy a empezar A hablar mal Del Sifu Yo le perdono Todos los fallos Que tiene Y le perdono Todo Porque es evidente Porque es evidente Que es un videojuego indie Y que debería costar 20 euros Pero lo que es Imperdonable Es que cueste 50 Pero esta gente No se lo tiene en cuenta Porque lo juegan pirata Vamos Una hora y 54 minutos Vais a estar ahí Un par de horitas Vais a estar entretenidos Un par de horas Yo mientras tanto Voy a estar 100 Con el Pokémon Y que me diga Esta misma gente A mínimu Sobre videojuegos Por Dios Hombre Por Dios Por Dios No engañáis Mala gente Que lo paséis vosotros Muy bien con los videojuegos Muchísimas gracias Por realizar vuestra compra En Instant Gaming En Amazon Muchas gracias Por seguir mi canal Muchas gracias Por ser miembros De Youtube Muchísimas gracias Por seguir el canal La página web De mi hermano Hachi Hachi.es Y Hachi Fénix En Trovo Sigue en Trovo Haciendo directos Por supuesto Y luego María Que está en Onlyfans.com Mariale Muchísimas gracias De corazón a todos Que lo paséis Todos vosotros Muy bien con los videojuegos Y esta es la cruda verdad Lo que he dicho Todos son verdades Todos son verdades Todos son verdades Lo que he dicho En este vídeo Videojuego claro Que es disfrutable Recomendable Si costase 20 euros O menos Y este videojuego Que no es de la Nintendo Switch No Es menos que de la Nintendo Switch Y nadie dice Nah no Ahora los gráficos No importan Ahora es toda una maravilla Y como los juegos piratas Tampoco importa el precio Y como es de mi Sony Pues de hasta afuera Venga ya Hombre Venga ya Un poquito más de nivel Un poquito más de nivel Un poquito más de nivel Y como es de la Nintendo Switch Y como es de la Nintendo Switch